¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchísimas novedades para el día de hoy Ahora todo tiene sentido respecto a la convocatoria de Gilmar Napa a la tricolor Ya que el segundo golero de Melek será nuevo refuerzo independiente del Valle Si Moisés Ramírez termina recibiendo esa propuesta firme del fútbol internacional Se termina yendo a final de temporada En ese caso sí tendría la chance y la posibilidad de que Gilmar Napa llegue al conjunto de Independiente del Valle Para que en este caso el portero Villar pase a ser el primer arquero de Independiente del Valle Gilmar Napa pase a ser el segundo portero Y luego pase a ser el tercer portero justamente pensando en la temporada 2025 Pero las probabilidades sí existen obviamente de que Gilmar Napa llegue al conjunto de los rayados Carlos Víctor Morales sorprendido tras esta noticia respecto a Gilmar Napa Mira la cara que puso el periodista La posible salida de Moisés Ramírez de Independiente Y la llegada de Gilmar Napa al arco de Independiente del Valle Gilmar Napa con el arquero de Melek La primera venta de un jugador de AB25 del equipo Antonio Valencia a Europa Captado en una moto Kendrick Paez aparece en la isla trinitaria Vamos a ver que tal De hecho me dijeron que hay un jugador que seguramente muchos de vosotros conocen Vamos a ver si tenemos la suerte de hacer una charla con él Donde el youtuber Sasa menciona que el jugador de IDB ¿Quién era la persona que tenía que entrevistar? Kendrick Paez Que está aquí en su barrio Estaba con una persona que la conocen como el jefazo Estaba aquí hace unos momentos Ahora está hablando con, por lo que dicen, el jefazo Donde justamente todo esto fue en zona de tiguerones Pero sin antes te invito a que me regales con super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas Y sin más mis cracks comenzamos con el video Corrió toda la cancha para mandarse semejante golazo El primer tanto de Endrick en Champions League Por la primera fecha de la Champions League El Real Madrid ganó 3 a 1 ante el Stuttgart Donde el tercer tanto fue obra de Endrick Quien se pegó toda la cancha para terminar marcando este golazo Explícame esa jugada, esa carrera Estábamos escuchando también a Rüdiger Que abraza ahora mismo a Endrick Y le saluda ¿Cómo ha sido esa carrera y ese golpeo que se te ha pasado por la cabeza desde tan lejos? Bueno, tenía entrada de extremo derecho allí La primera jugada tenía pasado a Vini Y no tenía hecho el gol En la segunda jugada tenía a Kylian y a Vini Pero en la hora la mejor opción era tirar el gol Ha sido gol Ejemplo de cómo los equipos ecuatorianos deberían innovar Para la compra de boletos hacia sus estadios Mira la tecnología que aplicó el Valencia de España La cual simula cómo estar dentro del estadio Cómo estar en la cancha previo a la compra de boletos El Valencia de España ha innovado su software para la venta de entradas Y que así los hinchas tengan una mejor visión de los asientos que van a reservar Cabe destacar que al ingresar te sale un mapa en 3D De una recreación de cómo se vería el campo de juego desde tu asiento Algo que los equipos ecuatorianos deberían homologar Para la venta de las entradas a sus estadios La felicidad del pasabolas cuando recibió la camiseta de Kylian Mbappé Mira lo que pasó en el partido del Real Madrid en la liga En el último partido del Real Madrid por la liga Se pudo mirar la felicidad de un pasabolas El cual recibió la camiseta por el mismo Kylian Mbappé Y hablando de felicidad Mira el rostro de la chica tras abrazar a Lionel Messi Pero más por la caballerosidad del argentino Previo al partido del Inter de Miami Lionel Messi lanzó la moneda para saber quién sacaba primero Donde la caballerosidad al momento de recoger la moneda del piso Hizo denotar la felicidad de la chica que estaba junto al argentino El Lin Haaland a su edad es mejor que Cristiano Ronaldo El análisis que hizo P Guardiola respecto a ambos jugadores El técnico del Manchester City, P Guardiola Hizo una comparación entre Erling Haaland con Cristiano Ronaldo Mencionando que el goleador de la Premier a su edad es mejor que el bicho ¿Has visto a alguien con este talento goleador como Haaland como jugador o como entrenador? Había estado con Messi El único Sí, bueno, Cristiano Mira yo hice, yo jugué a fútbol, ¿sabes? 11 años Hice 11 goles Cristiano ha hecho 901 Al momento de ir a este dices ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que Cristiano, Messi han sido Pero Erling en tema de goles La ciudad creo que es mejor que ellos Si continúa a largos va a romper todos Los goles que hace en la Premier League Nada más Es un Del nivel de los dos Pero sí o sí Messi un año hizo 91 goles Estamos hablando Muchas veces perdemos la perspectiva Pero que Erling está en ese nivel En el sentido goleador No hay duda Y bueno gente Antes de seguir Quiero recomendarte la plataforma 1xBets En la cual podrás ganar muchísimo dinero Y gracias a nuestros ecuatorianos Que jugarán Champions League Y con mi código CHUYAVIDA Que te lo dejo aquí en los comentarios Te daré el doble de tu primer depósito Recuerda poner el código CHUYAVIDA Al momento de la inscripción Del PSG Con el Girona Vamos a irle al cuadro de William Pacho Esparta Praga Con el Salzburgo Al equipo de Angelo Preciado Al Brujas Con el Borussia Al equipo de Joel Ordóñez Y vamos a decir un empate Entre el Feyenoord Contra el Bayern Leverkusen De Piero Incapié Vamos a jugarle 25 dólares Miren dice que si es que acierto En los cuatro resultados Tres victorias Se van a dar Lo que estoy dudando Es el empate Pero bueno Tengámosle fe Que empatarán en Holanda 25 dólares Y si es que acierto En los cuatro resultados Ganaré 1.361 dólares Increíble Y esto Gracias a 1XB Que te simplifica La vida Dándote mucho dinero La primera venta De un jugador De AB25 Del equipo Antonio Valencia A Europa El cual Fue vendido A un equipo De Serbia Antonio Valencia Transfirió A un jugador Suyo A Serbia El proyecto AB25 El equipo Que formó El Toño En principios Del 2021 Empieza a rendir Sus frutos Donde el ecuatoriano Viajó Hacia ese país Para cerrar El contrato Mencionar que el equipo Se llama Gendisbo De Serbia Crisis por deudas En el bombillo Por segundo día Consecutivo Los jugadores No decidieron Entrenar Ante las promesas De pago Que no les ha cumplido José Pileggi Los jugadores De MLEG Decidieron por segundo día Consecutivo No entrenar En el complejo Samanes Ahora En este momento Después de esa reunión Con el dirigente Con Carlos Javier Puga Llegaron a un acuerdo Que no era La cancelación De la deuda Sino que era Un tiempo más De espera Tengo entendido Tengo entendido Que el dirigente Se comprometió A pagar de su bolsillo Alrededor de Cuatrocientos cincuenta mil dólares Que es lo que se debe Del mes de julio Al restante de la plantilla Y entiendo Que una firma De un acuerdo Se firmó un acuerdo Que ustedes no lo crean Entre los capitanes Y obviamente El dirigente Y de ahí Y de ahí Tengo entendido Que uno de los capitanes Fue A socializarlo Con los demás jugadores Con la plantilla Alrededor de Media hora Se socializó Esta situación Y luego De esta socialización Volvió Volvieron Con el dirigente Y mencionaron Que No quieren Un acuerdo No quieren Un tiempo más De espera Quieren la cancelación De la deuda Inmediata Por eso Por eso es que No se termina Entrenando El día de hoy Barcelona Envió Una solicitud Para que La Liga Pro Sancione Al técnico De Macará Esto respecto A sus polémicas Declaraciones Barcelona Elabró un oficio En el que pide A la Liga Pro Que se le abra Un expediente Y se sancione Al técnico De Macará Alex Pallarés Por sus polémicas Declaraciones Del domingo Pasado Ha habido Un miedo En el ambiente Muy grande No podemos olvidar Que esto es un business A lo cual La dirigencia Amarilla Espera que La máxima Entidad Del fútbol Ecuatoriano Sancione Al español Por haber lanzado Acusaciones Sin pruebas Mencionar Que el técnico Del cuadro Ambateño Mencionó Que la victoria De Barcelona Se trataba De un business Ayer Perdió Liga Esto es un business Hoy era Importante Que gana la Barcelona Para que se emitieran La lucha Por la etapa Bueno Está claro Que el gol Ha sido una falta Clarísima Que se le ha montado Encima Pero hay unos intereses Y nos toca aceptarlo El verbo No lo voy a decir Lo que siento Lo que ha pasado Hoy aquí Que lo sabemos todos No lo voy a decir El verbo No lo voy a decir Me lo voy a guardar Para mí Pero bueno Nos toca entender Como digo Que esto es un business Y que los equipos Las instituciones grandes Tienen que estar Allá arriba Y luchar Por el título Porque eso interesa A todos Ahora todo tiene sentido Respecto a la convocatoria De Gilmar Napa A la tricolor Ya que el golero De Emelec Bueno El segundo golero De Emelec Será nuevo refuerzo Independiente Del Valle Según información Del canal Del fútbol Independiente Del Valle Venderá en las próximas horas A Monce Ramírez Para así traer Al golero suplente De Pedro Ortiz Gilmar Napa El cual tendría Todo arreglado Con Emelec Para su compra Al jugador Se lo va a dejar salir Siempre y cuando Hay una propuesta En firme Del fútbol internacional No se pretende Que el futbolista En este caso Cambie de equipo Acá en el fútbol ecuatoriano Me invento Que llega tal vez De pronto Algún equipo Del astillero Eso se lo descarta Por completo De que el futbolista Llegue justamente A cualquier equipo De acá Al fútbol ecuatoriano Si el jugador Sale Independiente Del Valle Será justamente Hace el extranjero Esta es la convicción Por parte de Independiente Del Valle También De que el futbolista Pueda salir Además tomando en cuenta Que es un jugador joven Que tiene mucho talento Y mucho futuro Y sus capacidades Sus condiciones También dan Para que pueda ser Partícipe En el fútbol del exterior He indagado Es que Gilmar Napa Llegaría Moisés Ramírez Termina recibiendo Esa propuesta firme Del fútbol internacional Se termina yendo A final de temporada En ese caso Si tendría la chance Y la posibilidad De que Gilmar Napa Llega al conjunto De Independiente Del Valle Para que en este caso El portero Villar Pase a ser el primer Arquero de Independiente Del Valle Gilmar Napa Pase a ser el segundo Portero Y Lohor Pase a ser el tercer Portero Justamente pensando En la temporada 20-25 Pero las probabilidades Si existen Obviamente De que Gilmar Napa Llega al conjunto De los rayados Tras lo mencionado Ahora todo Tiene sentido De Gilmar Napa A la tricolor Quien fue citado Por Sebastián Beccasese Por encima De Pedro Ortiz Carlos Víctor Morales Sorprendido Tras esta noticia Respecto a Gilmar Napa Mira la cara Que puso el periodista Ante la noticia De la salida De Moisés Ramírez Independiente Y de la llegada En su lugar Por parte de Gilmar Napa Actual golero De Melec El periodista Carlos Víctor Morales Se quedó sorprendido Ante esta noticia Dice El canal del fútbol Dice Habrá cambios En el arco De Independiente Entre signos De interrogación Danix Jacome Debe ser Un reportero De ellos En Quito ¿Tú lo conoces? Ya Danix Jacome Informa La posible salida De Moisés Ramírez De Independiente Y la llegada De Gilmar Napa Al arco De Independiente Del Valle Gilmar Napa ¿No es el arquero De Melec? Es el arquero Tercer arquero De la selección Guaterina de fútbol Pero lo compró Melec El recientemente convocado El recientemente convocado No solo lo llevo Melec Lo compró Melec Ganapa Por supuesto Captado en una moto Kendrick Paez Aparece en la isla trinitaria Donde el youtuber Sasa Menciona que el jugador De IDB Estaba con una persona Que la conocen Como el jefazo Donde justamente Todo esto Fue en zona de tiguerones ¿Quién era la persona ¿Quién era la persona Que tenía que Entrevistar? Kendrick Paez Un video Aparentemente De Kendrick Paez Está circulando Por las redes sociales Mostrando escenas De las calles De la isla trinitaria En el sur De Guayaquil Aunque varios medios Mencionan Que este momento Se dio Posterior al partido De Independiente Contra Melec La realidad Sería diferente Ya que en la fecha Que el youtuber Estaba visitando Ese sector Fue una semana Antes De la convocatoria De Sebastián Becasese Para los partidos De eliminatorias Ante Brasil y Perú Entonces Todo el barrio Justamente Ven aquí A disfrutar De un momento De buen deporte Vamos a ver Que tal De hecho Me dijeron Que hay un jugador Que seguramente Muchos de vosotros Conocen Vamos a ver Si tenemos la suerte De hacer una charla Con él Aparte cancha de fútbol Por lo que veo Hay también Un ring aquí Primera vez Desde que ha abierto El canal Que alguien va Con mi chaleco Aquí está Era la primera persona En dos años Que se pone mi chaleco Pues le queda muy bien Pero mira Que tengo solo uno Entonces me lo Me lo tengo que llevar Si no Se lo regalaba Mira que locura Por otro lado El youtuber italiano Mencionó que vio A Kendrick Paez Y que le iba a pedir Una entrevista Pero justamente En ese momento No podía Ya que debía esperar Porque el jugador De IDB Estaba reunido Con una persona Que lo conocen Con el alias De El jefazo Gente entonces Con esta vista Tan bonitas Os despido Quien era la persona Que tenía que entrevistar Kendrick Paez Que está aquí En su barrio Jugador de 17 años Que lo ha comprado Recientemente El Chelsea Pero tiene que esperar Los 18 Para ir allá Estaba aquí Hace unos momentos Ahora Está hablando Con Por lo que dicen El jefazo Vaya locura De nivel de música Mencionar que La banda Delicuencial Que opera En esa parte Donde se encontraba El youtuber Versaza En parte Pertenece A los tiguerones Ya que al frente De ese puente Que lo conocen Como el puente De la muerte Se encuentran Los carniceros Muy sencillo Al otro lado Allá Están lo que se llaman ¿Cómo se llaman? Los carniceros Estoy preguntando aquí A un amigo Los carniceros Mientras aquí Hay otra banda Entre ellos Como Cádiz siempre pasa Cuando hay guerra Entre banda Entre pandilla Pues entonces Este es el puente Que divide Una banda De la otra Los tigres Aquí Los carniceros Allá Por otro lado Meses atrás El ecuatoriano Estaba en la isla Trinitaria Ayudando con Accesorios deportivos Para los chicos De escasos recursos Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal A activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mis cracks Hablamos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y chao ¡Hooch! ¡Hoo!